Pancho S.O.S. llega gracias a mi mascote cubrebocas de repente un balde con lejía para poner la suela del zapato si salimos a comprar es muy probable que traslademos eso de los zapatos entonces dejar los zapatos afuera eso es importante y caminar en medias o utilizar otros zapatos dentro de casa si empezamos a mantener esos espacios no necesitaríamos las medidas tan drásticas de cuarentena pero las tenemos que acatar nos tenemos que quedar en casa ya lo saben hoy hablamos con los niños si esta secuencia me encanta esta es entre patitas conversamos con los niños y ellos siempre dicen la verdad le damos a continuación esta maravillosa y un lugar de harto conocimiento de hartas experiencias que nos cuentan justamente ellos los niños muy buenos días bienvenidos a entre patitas eso hoy vamos a hablar de valores y virtudes del ser humano por ejemplo es factible enseñarle a los adultos ustedes los niños nos pueden enseñar a los adultos si probablemente 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 porque nosotros estamos aprendiendo y hay cosas que no han aprendido los adultos tanto como nosotros nosotros y le podemos decir datos para que puedan tener una vida bien saludable eso a ver Ignacio porque se olvidan de las cosas por el tiempo va pasando y se olvidan de las cosas y los niños les refresca la memoria eso es importante porque como dijo Ignacio con el pasar del tiempo su cerebro se oxida y los niños y los niños entramos para en este programa refrescarles y volverles a decir todo lo que tienen que recordar con los animales o a volverles a orientar o a volverlos a orientar por ejemplo tú que le quisieras enseñar a los adultos tienes las miracos todo el mundo te está viendo ya sabes que estás lo quisiera enseñar que mejor que utilizar carros y te demoras más cuando vas al trabajo también puedes utilizar bicicletas mira que interesante si las mujeres están utilizando tacones es posible que tenga que utilizar más auto que bicicletas ajá buen detalle porque si no se pueden caer Ignacio a ver tú que le podrías decir a los adultos que te están viendo le diría de que dejen de botar cosas a la calle por ahí si claro para que a los adultos si para que no no contaminen el medio ambiente a ver Máfer yo les hablaría sobre los valores los valores excelente y ese es el tema del programa los valores por ejemplo si hablamos de puntualidad ¿qué podrías decir de la puntualidad? la puntualidad es necesaria por ejemplo en el colegio ya también es muy útil cuando vas a reuniones o estás con tus padres a ti te gusta que lleguen tarde no no te gusta no hay que respetar a los mayores por ejemplo respetar al amigo del colegio respetar a los que son menores respetar a las mujeres respetar a los animales ¿qué opinas de eso? dime Máfer el respeto es muy importante en la vida porque es como que una forma de demostrarle respeto a los adultos por ejemplo los niños tenemos que respetar a los adultos mayores entre adultos se tienen que respetar entonces es como que un valor básico en un ser humano es como un ciclo no sé los animales tienen que respetar a los niños o a los humanos los niños deben respetar a los adultos y los adultos deben respetar a los mayores armonía dices tú tú te sientes responsable la responsabilidad es un valor dime Miri la responsabilidad y la violencia son dos cosas muy diferentes la violencia es cuando un hombre te hace esto y por eso en mi colegio hay cero bullying y cero violencia cero bullying y cero violencia has hablado del bullying sí el bullying ¿el bullying qué es? el bullying es como que te dicen que eres fea que se burlan de ti ya y ese es bullying y eso está mal eso está mal pésimo eso no debería existir no debería de existir pero existió y hay personas que existió que lo hacen y no les importa que pongan paneles que lastimen a la gente porque la lastiman y llegan a sus sentimientos profundos hablando del bullying hay un valor que todas las personas tendrían que saber que es la igualdad ajá y el respeto que la igualdad tiene que es como que todas las personas somos iguales todos mujeres, hombres y personas que ajá adultos todos somos iguales no importa el sexo exactamente entonces sí todas las personas deberían saber ese valor porque es muy importante la igualdad qué importante es la igualdad hay una persona llamada Susana B. Anthony que fue la que quería la igualdad en toda la gente hace mucho, 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 mucho tiempo los hombres iban a la escuela pero las mujeres no las mujeres solo cocinaban las mujeres eso está mal o está bien eso está mal o está bien a los hombres hombres y mujeres tienen que hacer lo mismo ajá porque si no las mujeres no aprendían claro no tiene sentido eran otras épocas además en esa época todos querían sus padres querían que todos los hijos que tengan sean varones para que puedan tener una educación pero hasta que llegó Susana B. Anthony al mundo ajá ella quería que todo fuera igual para los niños y las niñas luchar para que todo sea igual también para gozar levante la mano ¿quién es honesto? honesto honestidad decir la verdad ¿quién no miente? yo nunca he mentido nunca he mentido eso puede ser una gran mentira ¿no? ¿nunca ni una chiquitita? a ver bromas yo creo que la honestidad es muy importante porque a pesar de todo siempre debes ser sincero y es como que cada vez que cuentas algo que has hecho sea mal o bueno es como que te lo quitas encima te lo quitas encima y además es experiencia porque a veces cuando nosotros somos niños eso porque al ser honesto con alguien mejor sería con tus padres o sea a mí me ha pasado que no les he dicho algo y me quedo con eso y al final no sé cómo resolverlo y cuando les comento lo que me pasa ellos me ayudan y me enseñan me aconsejan y así ya para la próxima ya no cometas ese error ¿quién sabe qué es justicia? vamos a dejarlo Ignacio ser justo con las cosas es como que ser justo ser justo es es como que no ser abusivo por ejemplo no ser abusivo como que alguien está haciendo algo malo y le dice que eso no es justo muy bien ¿tú Fabricio? no es justo es como si no sé dos personas estuviera peleando y una se y una se integrada y claro de repente uno más grande contra uno más chiquito no es justo que se pelee porque el otro va a ser un abusivo no sé dos de la misma edad y de la nada aparece uno más grande y se mete no es justo porque va a ser dos contra uno la justicia la justicia es como que por ejemplo si hay dos personas y una está como que abusando de que el otro es chiquito eso no es justo no es justo eso es injusticia dime es como que alguien está jugando y el otro hace trampa y eso no es justo tampoco es justo honradez y lealtad ¿qué significa honradez? ¿qué significa? ¿quién sabe? ¿qué significa honradez? honrar honrar ser sinceros cosas que ya no vamos a tener pronto claro por ejemplo apreciarlas yo no soy honrado si es que tú dejas tu billetera y yo te saco la plata no soy honrado ¿no? es como ser honesto es como ser honesto así es lo que sí puede ser es agarrarla y preguntar de quién es también ¿qué hacen ustedes si encuentran una billetera con mil millones de dólares? yo primero preguntaría para saber de quién es ¿ya? y si no es de nadie ¿y si no es de nadie? tengo que volver a preguntar hasta que la encuentres y si no encuentras a nadie me la tengo que quedar te la tienes que quedar y te compras no tener pero si tú me compro un millón claro si no encuentras a nadie tienes que buscar o también la puedes poner en tus datos en tus datos por todos lados y pones billetera perdida de de mil soles porque debe haber un documento súper honesto o sea eso sí es importante y es importante que todos seamos honestos la amistad hablemos de la amistad ¿qué significa la amistad para ti? la amistad para mí significa o sea es como que querer a una persona como si fuera de tu familia y es muy importante ese valor y muy bonito porque cuando tienes un amigo es como que alguien de confianza es como que alguien que siempre te va a ayudar te va a decir cosas buenas te puede decir cosas malas pero aún así siempre te va a querer él a ti importante es la amistad para terminar vamos a hacer un mensaje cada uno para los adultos que nos están viendo Mafer comienza a los adultos les quiero decir que de todo esto que estamos hablando entre patitas no es para que se le entre por uno y se le salga por el otro porque estos valores son los principales y son muy importantes en la vida de un niño de un adulto de cualquier persona exactamente Fabricio a ver tú valoran valoren los valores claro y por qué vamos a valorar los valores para ser mejores personas cada valor te enseña algo nuevo en tu vida exactamente Ignacio para terminar tu cámara está allá y habla con los adultos de que no no boten botellas al piso para que no se contamine el medio ambiente excelente mensaje y Miri para terminar para terminar yo concuerdo con Maffer que les entre por un oído y les salga por el otro es mejor que le entre y que nunca les salga para que puedan aprender y cuando y cuando y les digan a sus hijos datos informativos para que cuando crezcan sean mejores personas y no burlarse de las demás no lo decimos nosotros nosotros los adultos los niños nos dicen siempre la verdad gracias al fundo san vicente por sus instalaciones y para más información cielos en sus redes sociales esto fue entre papitas dale lo mejor a tu cachorro dale mi mascota porque tu mascota es tu familia que bonito es hablar con los niños y cuánta sinceridad y cuánto de verdad esto fue antes de la cuarentena de hecho o sea muchos esperan que vuelva todo a la normalidad no va a volver a la normalidad lo de antes ya no es normal nada va a ser como antes eso hay que tenerlo claro ¿no? tenemos ahora que ver lo bueno que nos está dejando el coronavirus gente más simpática nos estamos preocupando por otras personas por los mayores más higiene estamos controlando mucho más esos focos ¿no? para evitar enfermar a nuestra familia nos hemos dado cuenta que somos vulnerables que la naturaleza dando un respiro ha visto y ha encontrado hemos visto que está respirando que se siente distinto tenemos que tomar acción y aprender esta lección de hecho las cosas no van a ser malas van a ser mejores vamos a ser más responsables el vínculo con nuestra mascota es mucho más estrecho es mucho más este fuerte ese vínculo no, ya no son parte de la familia son de la familia han convivido esta experiencia que nunca antes había vivido atentos con eso eso es muy importante todos los sábados y domingos vamos a tener programa Pancho SOS doble horario así como lo escuchan hoy en la tarde a las 2 de la tarde vamos a irnos hasta Marcahuasi pero con nuestras mascotas no se lo pierdan hoy a las 2 de la tarde enganchense de nuevo en Pancho SOS siguen en mis redes sociales Facebook Pancho Cabero Twitter Pancho Cabero 1 Instagram Pancho Cabero Youtube Pancho Cabero y Tik Tok Pancho Cabero y sonrían porque con una sonrisa se puede cambiar el mundo chau Pancho SOS llega gracias a mi mascot muy buenas tardes bienvenidos a Pancho SOS ya saben que estamos sábados y domingos doble horario 10 de la mañana y 2 de la tarde esta vez nos fuimos hasta Marcahuasi con nuestras mascotas espectacular yo no me voy a hablar más después voy a comentar nos fuimos a Marcahuasi la invitación la hicieron nuestros amigos de Travel Camp la cita comenzó desde las primeras horas de la mañana en el lugar de siempre nuestros compañeros y sus mascotas iban llegando con sus pesados equipajes listos para acampar en nuestro próximo destino la fascinante meseta de Marcahuasi la ruta ya era conocida tomamos el camino que nos conduce hacia el oriente de Lima para llegar hacia el distrito de Chosica hemos llegado a nuestra primera parada la plaza de Chosica donde aquí nuestros amigos viajeros junto a sus mascotas aprovechan este momento para comprar algunos comestibles e ir a los baños para luego continuar con nuestro recorrido Chosica es un turístico distrito muy aprovechado por las familias gracias a su clima acogedor la ruta continuaría hacia la provincia de Guarochirí conocida por su hermosa geografía perfecta para practicar diversos deportes de aventura como el trekking o el puenting el camino se tornaba más accidentado sin embargo nos presentaba la fastuosa belleza del valle del río Santa Eulalia y tras casi dos horas de viaje y con el clima bastante frío típico por la altura por fin llegamos hemos llegado a San Pedro de Casa estamos exactamente a 3600 metros de altura y este va a ser nuestro punto de partida para ya empezar nuestro recorrido hacia Marcaguasa a partir de aquí empieza lo bueno nuestro equipaje más pesado viajará al lomo de burro mientras que nosotros haremos lo propio en auto hasta cierto tramo y luego pondremos a prueba nuestra resistencia para subir a pie la altura ya nos va pasando factura pero a nuestros amigos de cuatro patas no ellos juegan en cada descanso que pueden sin presagiar a cuantos metros nos encontramos seguimos subiendo amigos estamos ya casi alcanzando los 4000 metros sobre el nivel del mar esta subida está realmente brava y todavía no llegamos después de un recorrido de casi tres horas un letrero nos alertaba que ya nos encontrábamos a un kilómetro de nuestro destino amigos hemos llegado a Marcahuasi uno de los complejos arqueológicos de piedra más hermosos y más místicos que tiene nuestro país estamos exactamente a 4100 metros sobre el nivel del mar y evidentemente la temperatura ha descendido a tal punto que nos ha obligado a armar de una vez las carpas y nuestras mascotas se mantienen calientes dentro de ellas Marcahuasi es un enigmático bosque de piedras célebre por ser el centro de avistamientos de hechos paranormales dicho por boca de los visitantes y de los pobladores de la zona la noche ha caído y la temperatura ha descendido a casi los 2 grados amigos lamentablemente la noche de ayer nos jugó una mala pasada y no pudimos apreciar el paisaje hermoso que nos trae las noches en Marcahuasi es un paisaje cargadísimo de luna llena de estrellas pero nuestra ruta no ha acabado aquí ahorita nos estamos terminando de preparar para podernos dirigir hacia las lagunas Huacracocha y Cachu Cachu es nuestro segundo día en Marcahuasi hoy debemos culminar la visita a todo el complejo por ello empezamos la caminata desde muy temprano para iniciar un impresionante colchón de nubes nos da los buenos días presagiando la belleza del paisaje que nos faltaba visitar con un sol impresionante los más felices son nuestros acompañantes perrunos quienes hacen gala de su destreza para escalar varios metros más lejos nos encontramos con la fortaleza denominada el valle de las focas evidentemente por adoptar la forma de dicho animal una serie de cochas en el camino nos avisan que estamos próximos a apreciar una de las más hermosas lagunas de la provincia de Lima hemos llegado a la bella laguna Cachu Cachu conocida por proyectar una especie de espejos como ven nuestras mascotas están entrecansadas pero por ahí todavía tienen físico nosotros sí estamos bastante cansados pero créanme que cualquier esfuerzo vale la pena por apreciar esta maravillosa naturaleza las horas han avanzado y casi ya estamos a mitad de nuestro recorrido por la meseta nuestros amigos viajeros han quedado encantados con el paisaje y nosotros hemos quedado sorprendidos con la resistencia de nuestros amigos de cuatro patas no solo son mascotas ya son parte de nuestra familia y estos paseos para mí son excelentes ellos tienen mucho más físico que yo o sea ellos han caminado todo y no se han cansado y siguen teniendo pilas y siguen saltando yo soy la que ya no doy continuando el trekking hemos llegado al llamado monumento a la humanidad dicen las historias de la zona que cada mil años una nueva generación humana puebla la tierra y la generación que se va queda petrificada en este monumento ya casi culminamos una caminata de más de tres horas y la preciosa laguna Huacracocha completa nuestro paisaje de ensueño como es la primera vez yo creo que Chami ha sentido un poco la altura el esfuerzo físico en las subidas pero a pesar de todo ha respondido bien y este tipo de paseos pues les hace conocer más divertirse interactuar con otros animalitos la naturaleza y eso también les beneficia en su personalidad y en su en su carácter ¿no? hemos llegado al final de nuestro viaje esta es la laguna Huacracocha aquí finalizamos todo nuestro trip al lado de nuestros amigos viajeros y sus mascotas anímense ustedes también a salir de la rutina salgan de Lima y no se olviden siempre de empacar una mochila para ustedes y otra para sus mascotas los salimos de la rutina como todo cachorro desde que Checo llegó a mi familia es un bebé más y claro hay que interpretar lo que quiere si gira la cabeza dice jugamos pelota cuando pestañeas seguido cárgame o si rasca su plato papá tengo hambre y como todo bebé también merece un cuidado especial por eso a Checo le doy mi mascot cachorro reforzado por un mejor desarrollo físico y mental y crezca con harta energía en sus primeros meses dale lo mejor dale mi mascot cachorro lo máximo ¿no? después que pase la cuarentena y empiece a soltarse todo vamos a viajar por todo el Perú vamos primero a conocer lo nuestro y si podemos ir con nuestras mascotas con nuestras mascotas ahora que están saliendo las mascotas inmediatamente ¿a qué? limpiar también no hay que dejar las ceces ahí desparramadas por todos lados esto es parte de la bioseguridad que estamos haciendo ya lo saben dale lo mejor a tu cachorro dale mi mascot porque tu mascota es tu familia sígueme en mis redes sociales facebook panchocabero twitter panchocabero1 instagram panchocabero youtube panchocabero y también tiktok panchocabero saquen hacer las necesidades de sus mascotas de lunes a sábado y si es interdiario interdiario pero los domingos no se expongan no los subestimen ellos se van a adaptar sé que son momentos difíciles tanto para ustedes como para las mascotas estamos pasando un estrés mental ¿no? tenemos que saber que tenemos que dominar esta mente ¿no? y tenemos que adaptarnos así como las mascotas se están adaptando estas son reglas que lamentablemente no se pueden discutir y después poco a poco se va a sobrellevar y se va a normalizar si se puede decir este todo porque lo de antes ya no va a ser igual eso hay que tenerlo claro sonrían porque con una sonrisa se puede cambiar el mundo todos sábados y domingos en doble horario 10 de la mañana y 2 de la tarde Pancho SOS ¡Chau!